Las condiciones climáticas están afectando la visión de los ciudadanos playenses y como opción para la salud visual, la Dirección de Atención Ciudadana, dependiente del gobierno del Estado, ofrece a la comunidad el examen de la vista, el armazón y la graduación de los lentes por 200 pesos. En cuanto a los lentes de contacto, costarán 500. Esto, dentro de las jornadas de atención visual que se llevarán a cabo en las colonias de la ciudad, informa en entrevista a Gabriela Rodríguez, titular del DAC. El agua tiene mucha sal, que también eso nos perjudica y nos va dando problemas de la vista y, por supuesto, la luminosidad, que también es otro de los factores. Entonces, ahorita estamos identificando cuáles son los primeros o los principales problemas que la gente tiene de salud visual. Debido a la demanda de solicitudes que hemos tenido, pues decidimos hacer tres jornadas.